¡Hola, hola mis panditas lindas y hermosas! ¿Cómo están en este día? Tarde, noche, la hora que estén viendo este videito por ahí. Muchas gracias por pasar a este su canal y regalarnos un poco de su tiempo. Siempre miro para allá porque ya tengo un reloj. Son las 9.57 de la mañana. Ya tengo desde las 8 de la mañana despierta. Anoche se durmió temprano el niño, se despertó temprano. Ahorita me está diciendo mi cafecito y nada más quería pasar aquí tempranón a saludarlos. Y a desearles un buen día, tarde, noche, a la hora que estén viendo esto. Como les digo, para mí todavía son días, así es que buenos días. Y ahora la tacita que voy a usar para mi café es esta cafecita de aquí. Esta se la compré a mi esposo porque, como han visto, yo tengo puras tacitas girly y luego... De vez en cuando se le antoja el café y luego dice, ay, pero también una taza más que no tenga tantos dibujitos. Es que esta se la había comprado él, pero como casi no toma café, pues la uso yo también. Y luego ayer, él fue con el niño a la Costco y miren con lo que regresó. Con dos bolsotas de dulces para listarnos ya para el Halloween. Y Brianna le echó una bolsa y media aquí y este es el resto de la bolsa. Así es que tenemos dulces para todo el mes. Y ayer le di una limpiadita, una manita de gato a mi tocador. Y acá, como les digo, todas mis brochas allá. Esa cajita, no sé si ya les había dicho, pero yo la hice. Aquí nada más tengo el puerquito del niño, de su alcancía. Porque ayer le di monedas y a él le gusta echarle sus monedas ahí. Y allá afuera están... Esta es la puerta de la casa. Y aquí afuerita tengo las calabazas que compramos el otro día. Ay, ni le estoy enseñando. Había hecho un video de ir al fil de calabazas, pero no me gustó la calidad. Para nada. Así es que ni se los quise poner el video porque no salió muy bien. Así es que dispensen por eso. Pero esas son tres de las calabazas que agarramos. Y la chiquitita, el niño, las cogió. Y su grande de él, acá la tiene. La metió para adentro. Esa de ahí. Este niño también. Pero estas son las demás. Y Brianna, la de ella, la tiene en su cuarto porque... Le estaba poniendo... No sé qué para empezar a decorarla. Mis panditas, pues fui a la... Pues sí. Fui a la Dollar Tree ahora para comprar... Según yo, nada más fui por unas dos, tres cositas y miren todo lo que agarré. Le compré... Me compré para mí esto. Cheeseballs. Ahí voy con tus cheeseballs. Toma. Las sabritas de niño. Toma pues. Cheeseballs. Right there. Cómete tus cheesepuffes. Cómete tus cheesepuffes. Le encantan este niño. Me compré yo esto. Que es una cajita... Como cajita cosmética, lo que sea. Pero no tiene compartimiento. Nomás es una caja así. Había moradas y azulitas y rositas. Le compré esto al niño para que se vaya a pedir dulces. Y compré dulces. Compré rices de estos. Y rices de bolitas. Y compré... You good? Compré velitas de luz para poner a las calabazas que vamos a cortar ahora y a ponerles la carita. Como les dije, le compré a este niño para que meta sus dulces. Entonces, me encontré esto de aquí. Que es para la cara. Para limpiarte la cara. No tiene pilas ni nada. Nomás es una esponja para limpiarte la cara. Y se la compré a Mia para que ella lo use. I bought this from Mia. Scrub her face. Compré cinta 3M. Porque ya se me acabó. Y compré... A estos a lo que iba, según yo. Nomás iba por esto y iba por estas canastitas para ponerle en los juguetes del niño. Compré dos. Y le compré un libro de colorear al niño. De PJ Mask. Look, papá. PJ Mask. Coloring. 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 Y luego le compré estos productos a las niñas para su pelo. Ya se los había comprado antes. Les compré un aceitito de coco. Y esto de la marca Salon Selective. Para que no se les esponje el pelo tanto. Se lo ponen después de que se bañan. Y ya es todo lo que compré. Según como les digo, nomás iba por estas tres cositas. Y miren todo lo que me traje. ¿Te gustó? PJ Mask. Ay, ¿quién me habla? Bueno, no les grabé ahorita que fui a la Walmart, obviamente. Pero... Compré esta cosa de aquí. Ay, Diosito santo. Es... Dice que es para los zapatos o para cosas... Un organizador de tela. Y tiene diez compartimientos. Así es que voy a usar este para alzar todos los juguetes que tiene el niño ahí en el piso. Porque siempre se los acomodo, pero es siempre estar ahí en el piso. Y no hay donde alzarlos bien. So, esta caja de aquí la voy a armar con Brianna y la vamos a poner ahí a ver qué tal. So, ya. Lo que vamos a hacer ahorita. Ok, mis panditas aquí. Brianna y yo, después de varios intentos, pudimos poner los shelves. Y este es el río de juguetes. ¿Paw Patrol? ¿Paw Patrol? ¿Allá te es tu libro de Paw Patrol? Sí, Marshall. Y Marshall. ¿Dónde está? Es que allí en esa siempre yo he puesto sus peluches. Y ahora voy a escoger juguetes de aquí, de todos estos. Y ponerlos allí en cajitas, en bolsas, en lo que haya hasta ahorita. Y ya que tenga todo terminado, les enseñamos. A ver qué tal queda. My lovely assistant. And assistant two. Assistant two. Assistant. No te... Assistant one porque tú me ayudaste primero y Mia me va a ayudar a escoger juguetes. Y el niño contento encontrando juguetes que no había visto. Esas banditas ya acabé. Esos monos, estos dos son míos. Me los voy a volver a alzar en mi clóset. Y este es el niño, pero lo voy a lavar. Estos dos los voy a tirar. Esta es basura. Esa pelota va a ir al corange. Desocupé el canasto de los monos. Esos monos son de las niñas. Y qué más hay aquí en el piso. Bolsas de basura. El caballito yo lo voy a dejar en una estorba. Pero nomás voy a limpiar las basuras. Y las pelotas, como les digo, las voy a poner en el grunge. Estos son juguetes de verano para llevar a la playa. Que los voy a alzar al grunge también. Y aquí está el niño. Aquí puse sus... Aquí puse sus legos. En esa cajita, ahí van sus cositas. Sleep. Dice que sus juguetes están dormidos, que están asleep. Esto de aquí... Y esto de aquí... Dispensen la luz. Pero esto de aquí no ocupo en las repisas estas porque están muy angostitas. Solo estuve que poner allí. Y esa repisita que está allí, el niño juega con ella como si fuera una rampa para sus carritos. Así es que por eso la tiene allí. Y aquí abajo también tiene juguetes que no ocupieron. Están muy altos. Aquí son juguetes random que tiene como su guitarra, su fútbol y todo eso. Pelotas chiquititas. Acá mero arriba lo único que le puse fueron sus libros. Monos que casi no usa como el Marshall, el Paw Patrol y todo eso. Sí juega con ellos cuando sale, pero aquí en la casa no mucho. Allí tengo su carrito que usa... En esta caja le tengo sus monos de... Sus monos estos grandes. Estos de aquí. Su Batman y su Hulk. Y esa cosa de atrás le pones jabón y echa burbujas. Aquí su carrito de Batman. Todos sus monitos de Paw Patrol y PJ Masks. Sus carritos. Sí, papi, aquí tengo tu Paw Patrol y PJ Masks. ¡Wow! ¡Wow! ¿Te gustó? ¡Look! ¡I'm looking! ¿Qué es eso? ¡Look! ¡Es una banana! Le echa una banana a su carrito. ¿A bucket? ¿A bucket? Pero todo aquí ya le tengo sus tractores, sus carritos de bomberos, sus carritos. Y todo ahí bien acomodado. Y lo único que tengo que hacer cuando venga a visitar algo es bajo esto de allí y se tapa todo. Es una... Para cerrarle y en los lados, allí en los laterales tiene cierres para que se pueda cerrar. Pero como ahorita no hay nadie de visita, dejo que el niño vea todos sus juguetes allí. Es que si es como quedó, díganme qué les gustó, qué les pareció, si les gustó mi idea, qué más me falta para acomodar. Son las 8.21 de la noche. Paré la tele ahorita porque... Trash, a ver. Miren, este barrilito de la basura me costó un dólar. Trash can. ¿Trash can? Trash can. ¿Casi? Ajá. Lo agarré en la Dollar Tree por un dólar. Y no ya... Nomás lo agarré por agarrarlo. Y... Nunca lo usé y luego un día el niño lo halló entre mis cosas y se lo trajo. Así es que... Ahí está. Oops, what? Entonces ya lo que estoy haciendo ahorita, estaba escuchando música K-Pop aquí y ahorita está... Mamamoo. Esa es la canción que está ahorita. Pero estaba escuchando Super M y todo eso. Así es que... Yo creo hasta aquí les voy a dejar el video, amigas, panditas lindas, hermosas. Con este rinconcito de mi sala limpio. Así es que gracias por ver, gracias por acompañarme. Y si todavía no lo han hecho, por favor, suscríbanse y peguenle a la campanita de notificación para que el YouTube lo notifique cada que yo suba video. Gracias otra vez por pasar este rato conmigo y regalarnos un poco de su tiempo. Se los agradecemos de todo corazón. Y si les gustó, como les digo, denle like, compartan y suscriban. Para que lleguen todas esas cosas lindas que se tienen que hacer. Así es que... Sí, papi. Say bye. Say subscribe. Bye. Bye. Subscribe to my channel. Ok, mis panditas los miro a la próxima. Bye. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye. Bye.